Golf negralejo acoge durante el fin de semana el campeonato de madrid femenino de pitch and pad durante dos jornadas cerca de 40 jugadoras se disputan el título que defiende marta muñoz quien se impuso en golf colmenar el pasado año tras la primera jornada del campeonato es la local matín de pariente quien comanda la clasificación haciendo gala de su buen conocimiento del recorrido para ganar al campo con una tarjeta de 53 golpes uno por debajo del par y tomar distancias con respecto a rosa inmaculada caja y maría del carmen martín de quienes le separan nada menos que cinco golpes una cómoda ventaja de cara a la ronda final la cuarta posición es para virginia ruiz y ralucca aceña con un resultado de 59 golpes mientras que la defensora del título la bulense en marta muñoz se encuentra inmersa en el pelotón de cinco jugadoras que figuran con 61 golpes mañana golf negralejo volverá a recibir a las 34 golcistas que disputarán la decisiva ronda final la próxima les dos un saludo una 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 y una